Hola mis amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy bien Y hoy vamos a ver dos canciones que pues yo las vi hoy Y decir, oye, ¿qué tal si los comparto? Pues este es de Batalla de Rap de Cuphead Un juego que uno agarra a mi tío jugando a ese Es que vamos a ver, es tan español como los jefes, algo así, porque yo nunca lo he jugado Y pues vamos a ver, es que Diego me dijo que estaba en el de a la flor o en el pájaro, pero vamos a ver Vamos a subirle, van a estar muy jefes Ok Ok, está chido, está chido Empezamos bien Ok, voy a empezar Está chido Yo escuché su nombre y se llama Mi Nombre Verdadero Ok, no les quiero decir porque, pues, no sé, me da pena Eso le estoy diciendo Es que mi primo dice que esa flor es donde va a venir O el pájaro que va a venir en otro En otro Esa es la misma No le estoy diciendo que esa flor es como la que va a venir en otro Ok, están derrotados. Ok, están derrotados. Yo si jugara ese y venciera a ese jefe, al final creo que me comería un bizcocho o algo, pero en hace tanto dulce me, me transmite antojo. Mira lo que es una diversión. Y ya está. Ese. ¿Qué? La reina, la beja reina. La reina. Dicho sea la reina, obvi. ¿Oh? La reina, la beja reina. Los jefes. Ah, la beja reina como se murió. Oigan. ¿Qué? 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 Hay una caricatura que vi. Creo que era Sonic Boom. Ok. ¿Qué? Ok. Hola. Bueno, canción de derrota. Espera. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Si no vieron qué? ¿Qué era? No. A ver. Es que este. Es que en celular luego se traba luego. A ver. No, esperamos. ¿Qué? No. 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 El jefe final, ¿no? Ok. Ok, lo logró. Bueno, hasta aquí terminó el video. Me gusta mucho cómo hablan las personas del S. Y pues también quiero pausarle tantito el video para luego enseñarles la otra canción, ¿va? Ok, amigos. Ese es este video. Nada más que fue interrumpido por un anuncio. Lamentamos haber visto eso. Pero bueno, vamos a iniciar. Ponemos en verlo mejor. Y vamos a iniciarlo. El Zafan es a Freddy. Por si no, no lo comence. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese niño? creo que está teniendo pesadillas con los sueños a freddy ok ahora sí me gusta como le están haciendo perdón dije freddy en vez de foxy es que pasan bien rápido perdón ok spincrash es la primera vez que la veo y pues porque dice que estoy harto de perdón de impostores o sea cuáles son los impostores los frenes a freddy que se quieren vengar quién sabe el hombre morado no sé cómo se llamaba ese para el valor a círculos no se tiene el peluchito creo que una vez la escuché chicos yo una vez escuché eso de la mordida del 87 eso creo porque yo vi un vídeo de la teoría de varias teorías qué ricas y ¡Gracias! No sé que no se hace payaso, pero se me hace familiar. Espero que les haya gustado mucho. Y también ya sé que Paz duró mucho tiempo. Y llegan a los comentarios lo de Cuphead. ¿Cuál es su villano favorito? O más bien su enemigo. También, ¿cuál es su animatrónico favorito? Y quiero mandarles un saludo a todos. Así que ¡Chau Endermis!